No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro, de una vez lo expreso, mientras yo sea presidente no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde, es decir, no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro. Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal. No queremos saber nada del periodo neoliberal, fue un fracaso rotundo y ya no queremos seguir con lo mismo. No es más de lo mismo. Se hicieron reformas que afectaron a los trabajadores, que afectaron a todos los mexicanos por consigna, muchas veces ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero. Eso ya se terminó. No hay política neoliberal, ya no vamos a seguir con eso.